...de todo no se rinde. Vengo cantando desde los 15 años, tengo 11 años de carrera artística. He pasado por diversas orquestas como Hermanos Cartagena, Ensamble, Orquesta Caribe. Y bueno, he podido cantar diferente tipo de género, salsa, pop, rock, balada, de todo un poco. He tenido muchas ofertas, muchas oportunidades de poder salir, de poder hablar con productores nacionales, internacionales. De hecho, he estado grabando algunas cosas propias y ha sido algo muy, muy, para mí, muy fuerte. Un peldaño súper grande, la he participado en el concierto de Tony Zuccar haciendo coros. Y siento que estaba en la mejor etapa de mi vida artística hasta que llegó la pandemia. Bueno, como artista, la pandemia fue muy chocante. Creo que para todo el ámbito musical y lo que respecta a arte ha pasado. Se cayeron muchos shows, se cancelaron eventos próximos. De hecho, no pudimos ya más cantar en un escenario físico. Quizá hasta podemos decir que llegué a un punto de una pequeña depresión ahí del no poder, como si le cortaran las alas. El hecho de estar alejado tanto tiempo de la música, tanto tiempo del escenario, tanto tiempo del público. Pero siempre me he considerado una persona luchadora. Así que no me quedo de otra que reinventarme. Creé un proyecto llamado Delivery Lima 20. El proyecto consiste en ayudar a empresas de internet, como vendedores de ropa, vendedores de accesorios, que también se reinventaron y poder ofrecerle el servicio de delivery. La música me enseñó a ser luchador desde muy pequeño. Parte de ello fue la enseñanza aprendida que tuve a través de todos esos años en la música, llevarla a Delivery Lima 20. Fue algo que quizá al momento no me doy cuenta. Ahora me doy cuenta y le agradezco también a la música por haberme puesto ese chip. Estoy aquí en La Voz Perú porque necesitaba un reencuentro con la música. Necesitaba un reencuentro con el escenario. Necesitaba un reencuentro con el público. Así que decidí venir para eso. Así que este es mi reencuentro con el escenario. Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mejor, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es como la droga Es como la droga Que me ha robado todo ¡No! ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntaré ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Oh no